Se dice de mí Se dice de mí Se dice que soy fiel Que en camino a lo valero Que soy chica y te vuelvo Con una bella compadre Que parezco le guisado Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Sin charlas conmigo Con pez, con pan Hablando de mil dos hombres Y digan si ya nadie Que perdí de mi canción Si vengo O si fui Se dice muchas cosas Más si el mundo me interesa Porque pierde la cabeza Buscándome de mí Yo sé que hay mucho que despete con la tierra Y su piedra que se muere con la piedra de mi amor Y más de una serena Y se mira y se queda Si lo mira Recojando un amor Y si se desove Como el otro En eso aún no me interesa En el amor En el amor yo solo llegué Y amando un chico En el amor Pocair de sí En el amor Con el amor Y rezo La gran Y rezuya Y ocultan que yo tengo unos ojos sonidores, además de otros primores que producen sensaciones. Si se hiciera hacer un cambio con vos que me muriera, los que dicen que son chocas, no me apretó el camisón. Los hombres de mí critican la voz, el ojo de la tabla, la risa, la voz. Se fijan si ya la línea perdí de mí, más si voy, si vengo o si fui. Y se dicen muchas cosas, más si el punto no interesa, porque pierde la cabeza o como pasa dentro de mí. Yo sé que hay mucho que desprezcan, no me pierden eso que se deshaciendo, luego me piensan de morir. Y más de lo mismo, si se reen, si se supe, no se quieren decir o mi libro, no soplándolo, no sé, así, feo, así. Toma, madre, que de hecho aún no me enteré. En el amor, no solo sé, que amarte un gil, deje de abrir. Poder decidir, poder hablar y resolver y remontar. Tanta fieldad que Dios me dio. Mucha madre, me debió, me abriendo, me abriendo, me abriendo, me abriendo, me abriendo, me abriendo. Y me abriendo, me abriendo, me abriendo, me abriendo, me abriendo, me abriendo.